Muy buenas amigos y reclusos, ¿qué tal estáis? Aquí continuamos un día más en Prison Architect Vamos a continuar por donde lo dejamos Este vídeo estoy grabando bastante pronto, ¿vale? O sea, hace bastantes... O sea, a lo mejor en alguno de los comentarios que habéis hecho en anteriores vídeos No voy a poder haberlo solucionado aquí todavía Porque, bueno, he tenido que grabar bastantes vídeos Tened en cuenta que esta semana yo voy a estar de vacaciones Entonces estoy grabando bastantes vídeos para esta semana Mientras yo estoy tranquilamente en la playita, que es donde voy a estar Pues puedo subir vídeos y puedo seguir subiendo vídeos Para que no me digáis luego que no he subido nada, ¿vale? Entonces por eso los tengo aquí Entonces, cositas que quería comentar O me habéis dicho por ahí lo del tema Pero esto no lo he entendido, gente O sea, lo voy a mirar y para el siguiente espero poder tenerlo, ¿vale? Pero es el despliegue por horas Lleváis razón que lo tengo aquí Pero he sido incapaz de saber, ¿vale? Si yo quiero desplegar aquí ¿Cómo le digo yo que este a esta hora? Por ejemplo, que aquí a otra hora Porque claro, al final puede ser que tenga horas distintas Y no sé muy bien a qué están haciendo cosas de la banda Ya me la van a liar, ya verás Me la van a liar todos ahora De hecho, fijaos que ahora mismo tengo aquí otra movida La de las que, lo de las bandas, está siendo un dolor de cabeza O sea, la siguiente vez que juegue Ya te digo yo que no voy a poner el DLC de las bandas Porque realmente es el que me está complicando la vida por todos lados Y tengo que estar siempre pendiente de cosas Y que no se maten por las bandas Porque realmente lo demás más o menos lo controlo Pero de las bandas me parece que está un poco Sobredimensionado el por culo que dan Y sobre todo que no es uno capaz de decir Vale, termino con ellas, ¿no? Eso no, eso no se puede hacer Vale, cositas que quería hacer Quiero poner, pero la verdad que no sé dónde Lo estoy pensando Porque hay una esta Que no sé si era la torre de... No, torre no es, ¿no? Torre de guardia Sí puede ser, ¿no? Entonces Torre de guardia es esto de aquí, ¿no? A ver Esto es Quiero poner torre de guardia En función de dónde Entonces, por ejemplo Quiero poner una torre de guardia aquí En el patio Son tres mil, ¿eh? Esto Aquí, por ejemplo, aquí Una aquí Y quería poner otra aquí Esto a lo mejor lo puedo mover aquí abajo Vale, vamos a moverlo Y ponemos otra ahí Porque quiero poner alguna Que otra torre de guardia Por ejemplo, en el patio Que siempre hay movidas Ponemos una torre Me parece que es un buen sitio Sobre todo porque luego Habrá algún guardia armado No por otra cosa Vamos a meter ahí Un par de guardias armados Aquí tenemos Esto como de costumbre Pues bastante jodida la historia Además, lo solucioné bastante Poniendo aquí Celta de aislamiento Todos me los traen aquí Pero ahora resulta que no los traen aquí Lo vuelven a meter Es que hay cosas que no entiendo, tío O sea, ¿por qué están aquí? Están castigados, pero están aquí, tío Porque las castiguen En la ciudad de aislamiento ¿Qué paso está? He hecho este bloque Lo hice a posta Para ver si podía solucionar Ciertas cosas Pero nada, no hay manera El tema de tarde Lo comen a los reclusos Es otra también Están un poco enfadados Porque no comen todos O sea, no estoy consiguiendo Que coman un porcentaje muy elevado Y es sobre todo Porque están, pues, la mitad Pues, por ejemplo Este está aquí recluido Entonces no puede comer Y tanto Al final no comen todos Estos están aquí directamente Entonces es imposible, ¿no? Luego tenemos estos aquí también Que están esperando Que alguien haga algo con ellos No sé exactamente el qué Porque les cuesta la vida Llevárselos No sé por qué tampoco Entonces, aquí Vamos a volver a poner Aquí la torre Otra torre de distancia Queremos poner Dos torres de distancia aquí Vale, y luego quiero Ojo, eh Quiero una aquí Y otra aquí Una Y dos Y esto es para la gente Que se me escapa Más que nada, ¿sabes? No por otra historia Aquí Para que no se escape nadie Por aquí Y otra la vamos a poner Fijaos, aquí Porque en esta zona También hay muchísimas peleas Entonces ponemos una torre aquí Por ejemplo Y esto supongo que Solucionará bastantes problemas De hecho, fíjate Aquí vamos a poner una Y aquí vamos a poner otra Con tres mil cada una Ahí, ojo Eh, pues son bastantes Y luego lo que vamos a hacer Es poner fracotirador Necesitaríamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis, ¿no? Cuestan bastante Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Ahí están Y ahora cada uno Supongo que si Una de estas torres Cuando estén puestas Que de momento no le están Eh, digo yo, vaya No sé De momento se viene aquí a la Almería A no hacer nada, ¿no? Hasta que tengan una torre Donde hacer cosas Entonces, vale Vamos a dejarlo ahí Eh, esto de aquí cuesta 80 mil Mi idea era ya pensar En ponerlo hoy Pero no sé si va a ser posible En algún momento dado Tendremos también que vaciar Lo de las estrellas de candelados Porque al final Si solo comen el 50% Eh, se van a encabronar bastante Fijaos el tema de la comida Viene entre lujos Y esto porque no están pudiendo mear Porque están aquí Se están meando Ese tipo de problemas Porque claro, fijaos que Eh, yo hago así ¿Ves? Eh, que asignan a un guardia Sí Eh, aquí tú, por ejemplo Asignan a un guardia Sí Ah, no, este me dice que No se le puede asignar un guardia Estirar más tarde Acaba de llegar O está en confinamiento Es que no está en confinamiento Es que está aquí en medio Perdido de nada Herido, ¿vale? Eh, no puede entrarlo aquí Por alguna razón Quizás porque no somos suficientes médicos Puede ser A lo mejor podemos traer Algún médico más, ¿no? 6 7 y 8 9 y 10, ¿no? Por ejemplo ahí Ojo, hay muchísimo dinero Hemos perdido Quizás sea eso No lo sé, ¿eh? Vale, estamos construyendo las torres Eso es bien Aquí está nuestro francotirador Ahora ya la cosa cambia bastante Muertes, nueve Hostias, ¿qué está pasando? Ah, se están muriendo los que estaban aquí No, parece ser O sea, los que se han muerto ya Más esos que están ahí Es que fijaos la que tengo liada en la cárcel Es inviable Pero sí que quería poner por lo menos Lo que os dije, ¿no? Quería poner aquí la zona de... De... ¿Cómo se llama esto de aquí? La zona de... El correo de la muerte Vale, lo quiero poner Pero de momento es imposible ¿Llego castigos permanentes? ¿Esto qué es? Eh, a veces al estar en su prisión No está bloqueando lo suficiente Su abogado puede presentar Los documentos necesarios Para que pueda confinar presos en una celda De forma permanente No sé qué es Vamos a dar No sé exactamente qué es Pero bueno, pues lo damos No sé si me ayudará o no me ayudará La verdad Tenemos que hacer lo de los presos encadenados Ahí en algún momento dado también Eh... 188 No sé por qué no vienen más presos La verdad, es lo de siempre Tenemos ahí mucha celda libre Y todo esto de aquí se los tienen que llevar Pero no lo están haciendo Eh... No sé si es porque no tenemos Quizás suficientes... Tenemos... 21 guardias en servicio Pero tenemos... Eh... 76 O sea, tenemos a muchos que estarán Pues por aquí O estarán por aquí descansando Algunos Otros no sé dónde Eh... Cosas que quiero hacer ¿Vale? Quería poner también Eh... Lo de la eliminación de tatuajes ¿Vale? Aquí, por ejemplo No sé si alguien trabaja aquí O sea, yo puse que gente trabajara aquí Pero... ¿Están trabajando? No lo sé Yo creo que no Y claro, es eso Al final, como los miembros de bandas No trabajan Pues tenemos mucha menos gente Para trabajar Eso también es un problema Porque por ejemplo Bibliotecas y demás No se están utilizando Y eso sí que es un problema Entonces, cositas que quería hacer yo Quería poner Eh... Lo de la eliminación de tatuajes ¿Vale? Creo que eso no es una subvención Creo que no tenemos subvención para eso ¿Vale? Tenemos esta La reincidencia de un preso Que nunca lo conseguimos Lo de pastelería Puede ser un problema O sea, una cosa Pero la cosa sería esto Produce 10 camas superiores Es que el problema de esto es que Eh... No sé si... A ver Nada, es que esto ni lo hacemos, tío Es que esto ni lo hacemos directamente Sí Vamos a 11.000 Eh... Ahí hay periodo dinero Inversiones a largo plazo Ah... Este le había dado yo Claro, y había tenido fondos Tío, claro Me habían dado bastantes fondos Esto había sido una hostia en realidad Vamos a hacerlo porque tampoco te creas que Tenemos... Eh... Otra opción Vamos a darle aquí a largo plazo Tenemos 11.000 Esto Eh... De momento he quitado 5.000 Pero luego me devuelven bastante Ah, mira, le dan 16.000 Bueno, no es que salgan a otro mundo Pero luego voy ahorrando Y luego de repente te llegan 16.000 Y me gusta bastante, ¿sabes? Eh... Hay que ser un tiburón de la finanza Ya sabéis Vale, pues cositas Quería hacer lo de la eliminación de tatuajes ¿Vale? Entonces, eso ¿Dónde lo podemos hacer? Pues no tengo muy claro Pero quizá podemos ponerlo aquí abajo Porque si hay eliminación de tatuajes Eh... Será un sitio donde luego esta gente Se meta aquí en... En... Ex miembro de banda Se pueda meter aquí En el menú de seguridad En gente vulnerable Que de momento Por alguna razón que desconozco No tenemos gente vulnerable ¿Vale? Eso es... No sé Cosas del juego que ya han dejado de venir Ya no viene ningún policía No viene nadie de esos No lo entiendo Eh... Pero antes venían bastante De hecho, fijaos que tenemos este ¿Dónde está? ¿Esto dónde está, tío? Aquí O sea, tenemos a uno Si en qué caso es que si tenemos uno Cancelar sin hacer guardias No sé ahora No sé por qué estás aquí Estoy sincero Claro, también es cierto Que quizás no puede llegar al médico, eh Lo estoy pensando ahora Claro, he puesto una enfermería aquí Pero estos No pueden llegar ahí O sí O se los lleva un guardias O se los lleva un guardias Sí Ahora vamos a verlo ¿Qué va a hacer este? No, lo deja aquí Ya está, ¿no? No, no se los lleva para allá Claro, es que quizás Los que están heridos No pueden ir allí, ¿no? Puede ser Eso puede ser, eh No, la verdad es que no lo tengo muy claro Porque realmente por aquí Yo lo que había hecho había sido Eh... Despliegue Sector personalizado Que este sector No puedan entrar ninguno de estos ¿Sabes? De modo que no pueda haber un cambio Pero claro Lo cierto es que entonces No pueden llegar aquí Aquí sí que pueden ir Pero si no pueden llegar Eso es un problema Habrá que verlo, eh Porque si nunca tenemos aquí de esos Mira, sí, hay uno Vale, pues entonces sí Pues ya, me he liado ¿Ves? Me he liado por liarme En realidad a lo mejor Como los lleva un guarda Ahí sí que no hay problema Bueno, vamos a poner entonces aquí yo creo La sala de eliminación de tatuajes Porque supongo que a lo mejor puede venir Para que alguno de los miembros Dejen de ser miembro de banda Entonces vamos a hacer así Digo que 3x4 Máquina para eliminar tatuajes Aquí, máquina para eliminar tatuajes Ponemos una La verdad que pedazo de sala que hemos puesto No sé si no hace falta esa maja Está claro No hace falta esa sala Que sea tan grande Eh... Y... En realidad ya estaría con esto Vale, bueno Vamos aquí La ponemos aquí de velocidad Una sala muy grande Totalmente innecesaria La haremos luego más pequeña La partiremos por la mitad Vamos para poner otra cosa Pero al momento está bien La parte positiva Que podemos a lo mejor ahora Aquí en programas Podemos ponerle programas De eliminación de tatuajes ¿No? Podemos hacer así Tiene que haber uno que sea Eliminar tatuajes Aquí está 4 en cola Pues vamos a darle ¿A que sí? Ahora mismo va a decir Que no tenemos equipamiento Pero cuando tengamos esto Ahora ya sí Ah, electricidad ¿No? Vale Pues le damos electricidad Con esta de aquí ¿No? Ah, por cierto Acordaos también Que habíamos tenido un problema No sé por qué Desde aquí yo O sea, me daba cortocircuito Me daba cortocircuito Lo puse aquí y así No sé por qué daba cortocircuito No, la verdad No, se lo estuve un buen rato mirando No sé si os acordáis Si lo visteis en el episodio Pero al ponerlo aquí Lo puse aquí Me daba cortocircuito Hasta que lo traje aquí Todo esto funcionó Entonces ahora tenemos Tres zonas Esta, esta y esta Y esta Para todo lo que hay aquí abajo Ya vamos a poner esto ¿Vale? Pero bueno Para este de aquí Podemos meterle este de aquí No sé yo si Consumirá mucho Pero no 45 pesos encerrados En sus celdas Eso tenemos que solucionarlo Porque si no Se nos van a enfadar ¿Qué es que sigue veniendo? Gente, tío 201 ¿Y este qué hace, tío? Si no lo guardas Ese que está agotado Vale, pues ahora mismo Este programa Ahora mismo Sí que sí Podría empezar ¿No? A ver Programa de Eliminar tuajes Iniciar Ahí está Tres en cola ¿No? A ver Este viene para acá Este se pone aquí Y ahora que ¿Viene alguien? ¿O qué? Comenzando Podría que venir a alguien Si no hacemos nada Ah, es este Claro, entonces Luego se va a convertir En el miembro de banda ¿O no? ¿Sabes? A ver Y es de una O sea, viene un día Lo elimina y se acabó Podríamos sacar un dinero extra Si hacemos un este De... Vale, otra cosa Que tenemos que hacer Aquí Sería... Sería... Ah, vale De abrir toda la ordenanza Me cago en la madre Se ha acabado ¿No? El programa Vale, pues Hace una cosa aquí Aquí vamos a Desmontar Vamos a tirar Y esta A tirar también Tenemos que poner aquí Unas puertas normales Para que pueda entrar Mi amigo Garfield ¿Sabes? Que es el problema Que hemos tenido ahí Para el próximo día Lo tenemos ¿Sabes qué pasa? Que esto Como lo puse otro día Pensando en otra cosa Vale, aquí ha habido movida ¿No? Ahí está Vale, pues ahora ya Para el siguiente día Lo tendremos Entonces Ahí está La actividad de banda Ya van a hacer Sus historias De repente Se pegan aquí En el Este de aquí También lo tenemos Fijaos Empieza Vale, vamos a tener Que hacer una cosa Y es bueno Aquí ha habido Otras palizas Ahora vamos a tener 65 pesos Encarcelados Es que ese es el problema Que hasta los 65 pesos Encarcelados No comen No se duchan Y eso lo que pasa Es que esto sube Esto sube Lujo sube Todo sube Incluso el vientre Se enfadan Y luego me hacen Motines y de historia Vale, de eso otro día Estaba intentando yo ver Como arreglar ciertas cosas De hecho lo solucioné bastante En cuanto a dinero En cuanto a todo Y se me Y tuve un motín Tuve un incendio Bueno, bueno Me pasó de todo Además tuve un incendio Y justo aquí no había puesto Los rociadores En esta Se me quemó todo Y dije mira Cargo y fuera Se pasó de liarla Entonces cargué todo Y se acabó La verdad Lo que no sé Es por qué esto, tío No puedo aquí asignar Un guardia No ¿Ves? ¿Por qué toda esta gente No viene un guardia Y se los lleva aquí, tío? Solo tenemos a este aquí Que no sé qué hace aquí Es que encima No sé qué hace aquí Mira Ya verás Este sector No puede estar ese ahí ¿Qué cojones hace este aquí? Que venga alguien Se lo lleve, tío Otro Yo de verdad, tío Se supone que no tiene que estar aquí Pero el tío está aquí Le da lo mismo Yo no sé, tío No sé, te lo juro Luego, por ejemplo Aquí tengo Como si estos se merecieran Mucho mejor A ver, ahora esto Les termino el castigo Lo que pasa ahora en tu rato Es que se me Se me llena hostias todo O sea, también te digo O sea, esto suele pasar Les termino el castigo Comen Se ponen felices Pero al rato Se han todo Todos de repente Se han puesto a A darse de palos Por dos lados, ¿sabes? Molaría un terminar castigo En común para todo el mundo La verdad Porque aquí va uno a uno Y es bastante incómodo Quiero ver también este de aquí Francotirador Bueno, también había uno Que era no letal ¿Sabes? Y eso podría estar bastante bien Porque si es no letal Para que no se los cargue Porque si le va a pegar un tiro a uno Por enfadarse Se lo va a cargar Pues también es un problema Aunque bueno, mira Si es un miembro de banda Pues no te creas que ni tan mal Vale Vale, pues aquí estamos haciendo Lo de siempre ¿Vale? Que es esta tontería De terminar el castigo Pero claro Es que si no Pasa lo que pasa Aquí no come nadie Nadie se ducha Nadie mea Nadie va a ver a su familia Y todo el mundo tan mal Al final de todos modos Es lo que digo Yo creo que el siguiente Es la siguiente serie que haga De Prisoner Architect Que no será una Antes del Prisoner Architect 2 Que se la vamos a jugar Segurísimo, ¿vale? A ver que tal sale A ver si sale bien Porque hay otros juegos Que salen bugueados Y es imposible de jugar Pero ese yo creo que Va a salir bastante bien Entonces, antes de jugar ese Probablemente nos descarguemos Algún DLC Alguno que me digáis Que puede estar bien, ¿vale? Tengo estos Tengo el de las islas Me parece que es Para poder jugar una isla No quería hacerlo Porque como hace mucho No jugaba No quería liarme con una isla Pero a lo mejor Podemos tirar por ahí Aunque os digo Soy mal honesto Imaginaos si encima Me voy a ponerse una isla Pero bueno Podemos intentarlo, ¿no? En realidad Vamos a terminar el castigo De toda esta gente también Por aquí hay alguno más A lo mejor podemos Terminar el castigo Este está Para cambiar de celda No sé si alguno de estos Están viniendo ya para acá Vamos por aquí también Por subir alguno Que estuviera encarcelado Este está por aquí Dando de esos no sé De palos Aquí hay un amigo loco Este otro está encarcelado Vamos a decirle El castigo para que pueda comer Y mear y demás Tú también Hay por ahí una pelea Que estoy cruzando No sé a dónde Este que está aquí Tranquilamente a lo suyo No sé qué pasa Alcohol Vale, pero yo tenía Un programa de estos Para el tema del alcohol ¿Cómo que tendré Están encarcelados? Si acabo de liberar Un montón Ojo no me estás contando Si libera un montón Tío, de ellos ¿Tantos más hay Que no he liberado? No creo, ¿no? Es que cada uno Por aquí libre Vale, cositas que quería hacer Entonces No sé lo del tema De los tatuajes No sé si habrá ido ya alguien La verdad Tengo curiosidad Igualmente habrá que tener Cuidado Porque si esa persona Termina siendo A ver aquí Si el de los tatuajes Termina saliéndose de la banda Puede ser problemático Si luego no Ah, mira Por aquí va a haber Alguna Puede ser problemático Si luego no lo meto En prisión provisional Porque se van a cargar Igualmente se van a cargar Igual Pero al final Te das cuenta que al final Todos van a dos lados Y mira, ves aquí Actividad de la banda Todas actividades de la banda Entonces se va a liar Para otra vez palos Por haberles perdonado Pues puede ser Yo que sé, tío 22 pesos encadenados Da igual Aunque tú les intentes tener felices Al final serían a palos Y te la lian No me están dando muchos palos Por reincidencia Algo es algo ¿Vale? Sion de programa de reforma Hace 25 segundos ¿Y lo de la... Esta qué, tío? Lo de la... Lo del programa de... ¿Dónde está? De los tatuajes Aquí De 11 a 12, ¿no? ¡Hostias! ¿Motín? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde hay un motín? Espera, espera, espera Pero eso tiene que ser en algún lado Tengo que poder verlo, ¿no? ¿Dónde es aquí? ¿Y estos? ¿Delincuente? ¿Ya está? ¿En serio? Pues ya está ¿Por qué estaban del... Eso... Como porque ponía delincuente Y estaban como con otro... Otro color No lo he entendido muy bien, la verdad Nivel de contrabando demasiado elevado A lo mejor habría que buscar armas por ahí También te digo Por ejemplo, a ver Búsqueda de túnel, no Fuego de excreción, no No Registro Registro Eliege sectores Emergencia Confinamiento Eliege sectores Registro, por ejemplo Super máxima seguridad ¿No? Podemos hacer así Claro, hay bastantes sectores en realidad También Pero bueno Vamos a ver que pillamos Supongo que pillamos muchas armas Supongo que también será bueno de cara a que luego tengamos menos peleas O que las peleas sean menos mortales ¿No? Puede ser Yo qué sé, tío, ya me he rayado Ya no sé ni qué busco El problema 580.000 para comprar esto En el siguiente episodio voy a comprarlo Voy a jugar fuera de cámara para ahorrar Esto de los 60.000 Lo voy a comprar Y vamos a empezar a poner Esto de aquí El corredor de la muerte A ver Armas estamos encontrando Pero no te dice tampoco que es ¿Sabes? Te dice Ah, sí Veneno, bebida alcohólica Móviles, tijeras Hachas, tío Porra turidora Porra Que eso es normal para los policías supongo, ¿no? Muertes Están muriéndose aquí O sea, ¿por qué, por ejemplo, estos? Vas a las 11 de mañana, ¿no? Quiero estar atento ¿Te ha sonado? Has pegado un tiro por ahí ¿Qué pasa? Tienes que darte aquí O que no A otro sitio Ahora hemos encontrado bastante historia, ¿no? Supongo que esto, ya te digo Ahora se enfadarán porque se han registrado Pero yo creo que luego De cara a los problemas que podamos tener Por contrabandos y historias Yo creo que nos viene bien Vale, pues Por lo menos en el episodio Hoy hemos puesto las torretas estas, ¿vale? Las torretas de guardia Lo cual ni tan mal Yo creo que es buena cosa Vale Y luego Vale, el minero de tobajes Perfecto también Lo que no sé Si aquí, por ejemplo En menudo de seguridad En vulnerables Algunos No, todavía no, ¿no? Ah, esos que tienen Los centros de seguridad Vale, porque otra cosa que quiero hacer Es después poner aquí Y traerme aquí Los de super máxima seguridad Con su cocina y su todo De modo que los de super máxima No me estén tocando los huevos Porque si no estoy viendo Que... Que va a ser un dolor ¿Sabes? A ver, a las 11 Quiero esperar a las 11 Porque quiero ver Lo de eliminación de los tatuajes A ver si en cuanto lo hagan Pierden como el este De estar en una banda ¿Sabes? 48 pesos tienen serias quejas Suspensiones Vale, tenemos esto Pero esta subvención Queda muchísimo todavía Nivel de controlando Demasiado elevado ya Pero ¿Qué hacemos con eso, tío? Es que el único modo Es poner aquí Si hay contrabando El contrabando va a llegar aquí Sobre todo Y aquí yo tenía un Perrete, ¿no? A ver Patrullas Una patrulla Tengo un perrete aquí A lo mejor puedo desplegar Directamente un Un perrete aquí Ahí, por ejemplo, ¿no? Para que esté aquí Supongo que para eso Eso para el contrabando Será mejor Digo yo En plan para que haya Menos contrabando Supongo que no nos vendrá mal El problema este, ¿veis? E higiene Porque de repente Hasta que todos se duchen ¿Vale? Que eso luego se soluciona Pero De hecho, hubo un momento En el que Lo tuve todo súper bien, tío Tenía esto en tres rayitas Y dije, bueno Empiezo a grabar otra vez Perfecto Pues nada Otra vez todo, tío Y todo fue Porque puse aquí De repente Los trajeron a todos aquí Ya nadie viene aquí a aislamiento Por alguna razón que desconozco Nadie va a aislamiento No entiendo por qué Entonces teníamos aquí Como un este que era Las políticas, ¿no? Por ejemplo, aquí Confinamiento Aislamiento Personal atacado Lesión grave Intoxicación Aislamiento Asesinato Armas encontradas Aislamiento Aislamiento Pues nada, tío Claro, dos horas Dos horas a mis cojones Luego nadie viene a mirarlo, ¿sabes? Política de visitas Selecciona a todos Ahorro de visitas A la una Ajustar el límite ¿Esto qué es? Ah, vale Directa condicional Equipar porras aturidoras Si, ¿no? Esto se permitirá Que tus guardias Vayan equipados Con una porra de seguridad Que les será de ayuda Para retener recursos rebeldes Que requiere una armería Y tiene un coste de 150 Por guardia Junto a la guardia normal En la guardia de motín También vienen equipados Con estas nuevas porras Sin tener que pagar un coste extra Bueno Vamos a darle Para que les hagas costar Una, una Porra de seguridad Mucho dinero, ¿no? Ahora de repente Pero vamos a estarnos quietos Porque si no vamos a estar jodidos ¿Esto qué es? Activarse En lugar de tener prioridad Al uso de objetos de seguridad Como monitores de cámaras de seguridad Sobre otras tareas Vale, eso tampoco está mal Igualmente luego Lo de la seguridad Tampoco sé hasta qué punto O sea, ¿para qué sirven las cámaras? ¿Sabes? Porque si hay algo Van allí corriendo, ¿sabes? O sea, saben dónde está sucediendo algo Y van Puede ser eso, ¿no? Tendría sentido Tampoco sé si A ver, las siete todavía, ¿vale? Por ejemplo Podríamos poner también Hay un programa Que es el de Aquí, lo tengo por aquí abajo Que es el de terapia con animales Que no me preguntéis por qué Me hace ilusión Pero Con animales en sala de reuniones El problema es que necesitamos Otra sala de reuniones, ¿sabes? Solo tenemos De hecho no sé qué sala de reuniones La verdad Hay como que hace una sala de reuniones No tenemos sala de reuniones, ¿no? Sala de reuniones Ah, sí Animales y debates Pues a lo mejor podemos hacer Una sala de reuniones, ¿no? Quizás Quizás sí Aquí Puede ser, ¿no? Un buen sitio Puede ser un buen sitio aquí Es suficientemente grande Yo creo que sí Podemos aquí construcción de ladrillo Y hacemos Así Y ponemos por aquí Una sala de reuniones Puertas Así No Aquí sería solo una Aquí Creo que ahí está bien Vale, ¿veis? Comida Lujos y demás Vale, lujos No estamos tampoco muy allá Pero podemos poner aquí La sala de reuniones Para ponerlo de los perros No sé si habrá alguna subvención más O sea, algún programa Que podamos poner más En sala de reuniones Aquí en burocracia Tenemos esto aquí No sé si nos va a ayudar en algo Probablemente no En Paraisofistacar Dice Tu contable está casi Cruzando la frontera legal Y moverá todas tus cuentas oficiales Y procesos de negocios En un país extranjero Con tasas de impuestos Altamente preferenciales Tu impuesto a sociedades Se reducirá alrededor del 1% Ahorrarás un total de 3 dólares En impuestos Por cada 10.000 de beneficios diarios No es mucho en realidad Aquí en celdas pequeñas También me dan por igual Pero esto sí que tenemos que hacerlo, ¿vale? De cada correo de la muerte Que hagamos en otro lado Pero de momento tampoco También te digo que No sé yo si es el momento Ah, mira, esto ya lo tenemos Vamos a hacer así una cosa Vamos a Hacer así, ¿vale? Y ahora decimos que esto es Una sala de reuniones Es aquí en salas Sala de reuniones Una Ah, que si tenemos una sala de reuniones Ah, sí, está aquí Sala de reuniones Y por qué no podemos hacer Quizás son demasiado Pocas O sea Vaya, se ha muerto alguien por ahí Programas No, si hacemos lo de los perretes Comenzando Guía espiritual Y psiquiátrica Conflictos Y mirando tu bajes Aquí está Pero vienes o no vienes, tío Ahí viene Un carfit Es el mismo de antes Dos en cola Supongo que el otro El otro se ha muerto ya Claro, hasta que venga aquí Te cagas, ¿sabes? Te cagas al paseo Es de 11 a 12 Vale Y nada, ¿no? De momento nada Entonces, ¿sabes reuniones? Tenemos Lo que pasa es que no hay manera De poner Llegar autobús de emisión De miembros de la banda ¿Qué dices, tío? Madre mía Te pego una niña Entonces hacemos así Y lo que pasa es que No hay No programado Sí que hay, ¿no? ¿Qué es no programado? Iniciar No programado Eso supongo que es porque No tenemos Donde meterlo, ¿no? O sea, si hacemos otra sala Por ejemplo Vamos a hacer otra sala de reuniones Aquí, ¿no? A ver qué pasa Digo, reuniones Vale, van a haber menos Vale, hemos hecho He puesto una silla No pasa nada Tampoco Vale, hacemos así Si es que tenemos A ver un ya Vale, hacemos así Y queremos Interior Tamaño mínimo Silla Silla giratoria ¿No? Y ponemos aquí, por ejemplo Motir en mancha Otra vez Silla giratoria Aquí Vale, muerte 5 Ya estamos aquí Otra vez aquí, tío Otra vez Supongo que porque se están Peleando el El este, ¿no? Ya está A ver, la verdad Que lo solucionamos Rápido Pero, joder, macho Creo que así Vamos a limpiar eso, ¿eh? Ah, mira, esto lo hemos limpiado Madre, nueve muertes, tú Joder, madre de la muerte hermosa Madre de la muerte hermosa Vale, esa sala de reuniones Tenemos entonces Ahora Si yo ahora Vine aquí y dijera Eh... Terepe con animales ¿Dónde está? Ahora sí, ¿no? Dos interesados Pues, menuda mierda, ¿no? Menuda pedazo de mierda Tres faltas Y club de la lucha Cuatro Y dar al opositor de gimnasio En sala de club de la lucha Duración de asilo en tres horas Necesita un cuadrilátero de lucha Por acá, así expresos Eh... Voluntario Puede contratar Externamente De repetición Los miembros de la banda Pueden asistir Intermedio Podemos hacer un club de la lucha Podemos 50 horas de posesión Ya, pero ¿y qué hacemos con esto? Eh... Tal vez acaban demasiado cansados Para luchar después A ver, son solo seis Tampoco te creas que... Vamos a hacer gran cosa Pero podemos hacer una cosa así Podemos hacer así Hacemos también el club de la lucha ¿No? Ya que estamos Los perretes también puede ser una buena idea Supongo que me enteran este de aquí Vale, puerta Puerta Así 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 Vale, eso hace que así Tampoco mucho más energía para esto Aquí están todos muertos Oh, un guardia muerto Cabe una leche Tenemos 32 Estos, no sé si se... Se restauran Digas, de 5 presos encarcelados Es que madre mía Graffiti eliminado Ah, mira, se ha eliminado eso también Pues mira, que se enfaden si quieren Aquí están otras haciendo cosas de... Cosas de presos Vale, cosas de gente mala Vale, y aquí podemos poner entonces sala Y ponemos sala de club de la lucha ¿Y qué es la jaula, tío? Ah, vale, nada Eh... Pastelería, gimnasio Ya, es que esto me da miedo Porque luego era que si se ponen fuerte la liamos No vamos a hacer la sala de club de la lucha Para ver qué pasa Porque no sé qué hay que hacer aquí Y aquí dice Eh... Cuadrilátero de la lucha ¿No? A ver Cuadrilátero de lucha Así, ¿no? Por ejemplo Vale, y ahora podría iniciar el programa Les vendrá bien O serán todos más fuertes Puede ser, ¿no? Que ahora de repente todos se peguen aquí Todos habiendo Muay Thai Pues peor, ¿no? Si ya tengo problemas con los presos Imagínate si de repente todos son máquinas de matar Más Porque, ojo, eh 196 Nada, a 200 y pico la liamos Aquí es que tenemos mucho vacío Esta mente, digo Pero bueno De repente se ha metido uno aquí Muertes 10 15 muertes oído Madrecita 7 personas muertas 19 guardias armadas en servicio Y no hay presiones intencionalmente No sé qué Eh... Aquí 20 guardias 3 historias de perros 1 guardia más por aquí Para que por lo menos tengamos más Más hueco Vale, tenemos el club de la lucha Ahora lo que vamos a hacer es venir aquí Igual, programas Venimos aquí Eh... Club de la lucha 2 interesados Aquí le damos Perfecto De 11 a 2 Vale, pues ahí está Y que vayan al club de la lucha si quieren Pues perfectísimo Un programa más Eh... Puesto Importante No lo es Vale, lo que haré será eso, ¿vale? Porque más que nada lo digo Porque voy a dejar el episodio ya Ah, es que tenemos aquí el motín, ¿no? Por lo que veo Ya está Lo he solucionado Eh... Había motín aquí Vamos a limpiar esto Muchos guardias muertos, ¿eh? Es increíble Qué pedazo de basura de la banda O sea, que siempre se pegan, ¿vale? En el juego normal también se dan de hostia Sobre todo en cuanto tienen los de máxima seguridad De repente se dan de palos Tres o cuatro ahí juntos Pero es que lo de ahora es un espectáculo, ¿sabes? Lo de ahora es una locura Hace mucho no se me escapa nadie con un túnel, ¿eh? También te digo Por dar el dato Podríamos poner aquí, por ejemplo Cámaras Eh... Seguridad No, eso va a estar aquí Encableado, ¿vale? Cámaras de seguridad No sé si es así o así Ah, vale Que está ocupada por una banda No puedo ponerlo Que no sé por qué Si la he quitado ya En realidad A ver Ah, no Pero aquí en menos seguridad En pandillas Esto está aquí, ¿no? Vale, vale, vale Está... Vale, o sea que esto Pensaba yo que me lo había quitado Pero no Eso sigue siendo Sigue estando ocupado por una banda, ¿no? Hasta que lo conseguimos expulsar Que no sé cuándo va a ser Vale, y esto también Quería poner aquí cámaras Y aquí también, ¿vale? Para que, como son sitios Donde normalmente se pegan Se pegan de palos Eh... Poner cámaras no me parecía mala idea Así a las malas Vienen los guardias, ¿no? Supongo que al poner una cámara Irán los guardias para allá Aquí todos tranquilamente Es que fijaos Es 38 pesos encadenados Pero claro, eso Tienen una... Esta de dos horas Pero luego tiene que ir Un guardia a decir Ey, toma Se acabó tu castigo Pero nunca va nadie Es que nunca va nadie a eso Entonces claro, es un problema Muy gordo Eh... ¿Cuánta gente come? Pues eh... Muy pocos también 67% Esto también le queda mucho, eh 100 recursos rehabilitados Demasiado poco En cuanto a los menú de seguridad Simple miramos Nada, no hay recursos Que puedan estar jodidos No sé si le dejamos soltos Pues listo Nada, lo dicho Lo que voy a hacer es Dejar el episodio por aquí, ¿vale? Ahora ganamos 4 mil Porque hemos tenido Unos problemas importantes, ¿vale? Eh... Mucho equipamiento, taser y demás Como he puesto eso Eh... Cuando ganemos otra de dinero Eh... Cuando voy a jugar un poco Fuera de cámara Tendré, sí 120, 130 mil Compramos esto Traemos aquí a este lado No sé si directamente hacerlo De los... Lo de... Eh... ¿Cómo se llama? Lo de... La subvención esta De... Correo de la muerte Vamos a dejarla ya investigando ¿Vale? Eh... O... Poner primero allí Lo de super máxima seguridad Eh... Quitar que aquí pueda haber Presos de super máxima seguridad Eh... Todos que estén aquí en esta zona Habrá pocos Habrá 13, 15, 20 más o menos No muchos Los ponemos ahí Eh... Y luego en otro sitio también De la zona Ponemos el... La zona esta De... Eh... De correr de la muerte ¿Vale? Pero bueno Poco a poco Igualmente yo creo que lo mejor Es dejar el episodio por aquí Ahora mismo Llevamos ya 33 minutos Hemos puesto las torres de defensa Eh... No hemos solucionado mucho El tema de... De... Las bandas Como podéis ver Tenemos también el club de la lucha Tenemos también la sala de reuniones Para... Para actividad con perretes Y en principio poco más Lo siguiente sería ¿Por qué es que esto está tan feo? Esto de este color Lo siguiente sería eso Ir al otro lado Haremos también el restaurante probablemente El tema de los pasteles Que es otra subvención que podemos hacer Porque no tenemos hueco Pero la ponemos aquí Enfrente de esto por ejemplo Entonces ponemos la subvención Ponemos la zona esta De super máxima seguridad Y el color de la muerte Eso ya sería el siguiente vídeo Bueno a ver el siguiente vídeo A ver lo que me da tiempo En el siguiente vídeo Hagamos alguna otra historia Probablemente Resetemos serie Hagamos una nueva Empecemos con mucho más dinero Hagamos una cárcel mucho más grande Quitemos lo de las bandas Y si hay algún DLC que os gusta Y demás que queráis ver Pues a lo mejor lo puedo pillar Que no son muy caros Y lo jugamos ¿Vale? Pero tampoco me complique mucho la vida Porque el de la banda La verdad es que me está volviendo loco De momento dejamos el episodio por aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Suscribíos Dar un like Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau 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 Chau